La Perú está la prendeada, bien buenos por la izquierda, Ventanaria, Primano, Ribota, allí el jugador Sosa y escorre para Nacional, Julio. Llegando por el lado de Bueno, por donde Nacional está haciendo, bueno, ese es el punto que va por ese lado, ¿no? Por el lado de Gonzalo, por la derecha decíamos hoy, no, por la izquierda Nacional está empezando a llegar al equipo de Boca. Es tiro de esquina, allí le va a pegar, ¿quién? Albin, le pega Albin, punto penal, es chavizazo, ¡gol! 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 lo va a hacer a Boca, que cotis, que cotis, como a que nadie en el primer paro, y el salero que hoy se está jugando de la final, cabezazo frontal, con Asos Nacional, y la pelota parada, Nacional 1 acá en la bombonera, Boca 0, Nacional lo va. Pasión, pasión, trico y dolor, es hacerte gritar un gol.